En este salón nada es lo que parece, no hay barman sino barberos... ...y no hay vaqueros cargando revólver, aquí las armas son otras... ...fuera no hay caballos sino el centro de Cádiz... ...y en la bodega no hay alcohol, hay productos de belleza, de belleza masculina. Casi todos los clientes que tenemos tienen barbas, más cortas, más largas, pero tienen. Y nos dedicamos a trabajos clásicos, a lo de school, a las barbas que están muy de moda ahora... ...a trabajos tradicionales, el misterio es jugar un poco con tallarla ¿no? Darle una forma según le venga bien a su forma de cara, a su simetría y tal... ...y jugar con su cara ¿no? con los ángulos y ver que le podría quedar mejor al cliente. Porque esto es una barbería de las de antes y el barbero es la revelación de España... ...precisamente por su destreza con la cartuchera. Un reconocimiento con mucho valor porque proviene de los votos de barberos de toda España. Un subidón ahora muy bueno ¿no? muy importante que acabamos de abrir la barbería... ...hace una semana y esto está que estamos reventados vamos. Un reconocimiento de Barberías con Encanto, una plataforma nacional de locales de todo el país... ...que hacen arte con las barbas de los vecinos sin necesidad de ponerlas a remojar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!